¡Suscríbete al canal! 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 etapa abajo y la otra buscando agujeros pero a ver chicos yo que sé, los pingüinos a mí me da pero a ver, yo que sé, los pingüinos siempre han sido objeto de fascinación tanto para los miembros de la Penguin Café Orquestra como para la sociedad en general y yo que quieres que te diga, nosotros no íbamos a ser menos y hoy vamos a hablar de pingüinos ¿cómo os quedáis? pues a tope, me has pillado y yo traía temas de pingüinos y será verdad bueno, empezaré yo Germán si te apetece que yo inicie este alocado baile inicia este alocado baile vale, vamos a hablar los pingüinos molan, esto es un hecho pero está nuestro amor por ellos justificado yo pretendo que hoy hagamos un juicio real y sosegado con argumentos de peso para decidir si los pingüinos sí los pingüinos no, ¿vale? os iré dando argumentos como en contra a ver si consigo diezmar vuestro amor por los pingüinos y en cada sección vosotros me diréis sí, no e iremos sumando números a favor y en contra yo me he puesto aquí ya estoy preparadísimo de acuerdo pues ¿qué voy a decir? vale todo esto lo voy a lo voy a lo voy a amenizar con música sobre pingüinos que existe en la realidad pero como no podemos poner música pues voy a leerla yo ¿vale? vale vamos a repasar varias categorías de este esbozo de cisne y vosotros decidréis cómo lo hacemos empezamos con el primer la primera tonada que dice ¿has visto alguna vez un pingüino bailar? si me miras bien un pingüino verás esta es la primera canción de pingüinos y vamos a hablar porque vamos a hablar de cine y televisión ¿vale? esa canción ya me ha gustado quiero que os fijéis en las películas de pingüinos que hay o sea hay como pelis de El Espacio Star Wars y tal hay pelis de Caballeros de Caballeros Medievales pues mira The Green Knight como El Último Duelo yo que sé todas estas ¿qué pelis hay que ilustre en la pingüinez? pues tenemos a Happy Feet por ejemplo que son pingüinos bailando claqué tenemos a Los Pingüinos de Madagascar que son pingüinos que son espías en realidad tenemos a Batman Vuelve que es un pingüino que es Danny DeVito sí tenemos a Locos por el Surf que son pingüinos haciendo surf los pingüinos del señor Popper que son pingüinos haciendo como que les cae bien Jim Carrey pensaba que era otra cosa y creo que era Jim Carrey no estoy seguro era Jim Carrey mi conclusión es cero películas de pingüinos haciendo cosas de pingüinos o sea ¿creéis que su vida es interesante? yo me imagino que no primer 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 peaje ¿aprobáis o desaprobáis los pingüinos? a ver visto así menos por la de Jim Carrey que me parecen pesados los pingüinos no Jim Carrey lo has visto quiere decir eso pingüinos que bailan claquet me parece interesante un villano que es un pingüino me parece interesante y qué más pingüinos espías ok todos para mí es un gran argumento su vida ok su vida es interesante vale tú vas apuntando Germán los puntos a favor vale uno sí Alicia sí sí vale seguimos una canción vale hay dos puntos a que sí cinco pingüinos salieron a pasear por la calina y el otro lado la mamá pingüino dijo guang 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 y solo cuatro pingüinos regresaron no me ha gustado esto es argumento que no esto es argumento que no estamos sumando las canciones también como argumentos vale porque vamos a hablar de los libertarios ahora mismo los libres vale los pingüinos son mascotas son mascotas ¿de qué? pues son de además de los helados colonete de penguin random house mondador y ptcander in the morning and the night yes linux pero también algo en lo que me he querido fijar que es el partido libertario de los estados unidos o sea tienen varias mascotas y son tan épicas como un pingüino un erizo o una flecha con las letras escritas tan stafl vale no sé si os suena ese partido libertario es la tercera opción de los estados unidos que sacó el 1,2% de votos y se está descojonando de ellos hasta ciudadanos joder vale pingüinos sí o no no sé con todos estos argumentos si tiene un amigo erizo yo digo que sí sí es un argumento muy depenso yo voy a poner el sí me ha convencido Alicia me ha tumbado vale ¿cuánto tiempo queda? ¿queda? ¿queda? queda es el programa estás haciéndolo genial vale 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 pues a ver vamos a hacer una prueba ahora en una escala desde Belcanto a Tertuliano ¿sí? ¿dónde situaríais el ruido de los pingüinos? os voy a hacer una cosa porque os voy a poner el ruido de un pingüino y vosotros me decís a ver qué tal el ruido estos son pingüinos hasta aquí vale bien o mal rápido solo necesito no no me gusta porque viene ojidito viene ojidito nos ha gustado porque me gustan los pingüinos que hablan vale sí estamos hablando de pingüinos pingüinos de verdad pero porque os quiero lo que os quiero mostrar es que esto no es una muestra representativa porque los pingüinos se reúnen en grupos de tamaño increíble o sea no estoy hablando de decenas no estoy hablando de cientos ni de miles estoy hablando decenas de miles tampoco cientos de miles millones de pingüinos que son y como o sea son como un grupo de españoles de Erasmus vale un encuentro real de pingüinos sonaría realmente más o menos así no no agobio no doble no doble no doble no no fantástico no esto que solo he utilizado siete pistas de sonido aquí eh no han sido podría haber utilizado millones y ahora mismo estarías en el psiquiátrico Dios mío te vuelves loco o sea yo nunca he oído algo tan duidos y desagradable y eso que he estado en un festival de cadena ¿dónde están los de Happy Feet? todos esos pingüinos de verdad esos piecitos chiqui chiqui efectivamente bueno pues ha estado muy bien este concurso ha estado muy bien se ha acabado hasta aquí a ver Germán ¿cuántos sí cuántos nos llevamos? pues tenemos un empate un empate de 4-4 a ver os digo una última última canción venga dale caña voy a parar la música vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por ese beso escurridizo Ricardo Arjona ¿sí o no? esta canción es un sí pues ¿qué le voy a decir yo? no lo he conseguido pingüinos sí pingüinos sí pingüinos sí pingüinos sí pero por poco sí todo el mundo es que me encanta que bueno que bueno bueno pues si yo traigo invitado ¿qué? pero ¿qué sorpresa es esta? pues más te lo vas a llevar cuando te diga quién es dime quién es pues lo voy a traer ya mandémosle un fuerte aplauso a pingü ¡uh! ¡ay! ¡qué cantó pingü! hola ¿qué pasa? soy pingü hola pingü ¿qué tal? ay ¿estás tú vos? sí bueno a ver es que he estudiado a ver cómo lo explico sí estudié español en la en el colegio y en la escuela para pingüinitos a ver no me no me hables como si fuese un crío de tres años es que yo tengo los huevos de pingüinos ya pero yo te recuerdo pequeñísimo claro en esa edad éramos jóvenes ahora trabajo en Mallorca ¿sí? de camarero ¿dónde? en un bar allí en paseo marítimo camarero venga ya ¿y no se te escurren las copas? no ¿no? no ¿cómo las llevas? con la aleta y porque mi aleta es de plastelina es verdad no me acorda no me está gustando me trates así como si fuese un un idiota soy un pingüino de plastelina sí adulto sí ¿vale? merecen todo con mi respeto y que me hablen como gente normal estoy muy cansado ya porque diga pero ¿tienes contrato de trabajo? ¿trabajas en negro? no, no estoy contratado vine con un contrato bajo la ala ¿ok? sí, sí mi familia está muy contenta de que esté aquí bueno nada más que me echan de menos allí en el polo norte ¿pero tienes mujer allí? no, no no me casé al final con 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 pingüi no ¿sabes que tenemos nombre todos? sí esto no lo sabe la gente pero cada uno tenemos nuestro nombre a ver yo soy pingü tú eres pingüo yo soy pingüo mi hermana ¿sabes mi hermana? ¿cómo se llama? en la pequeña se llama pinga pinga esto es verdad, ¿eh? perdone que me ría mi novia pingüi pingüi ¿cómo se llama? ¿cómo se llama mi vecina? ¿cómo se llama? dígamelo usted Pongui Pongui claro mi amigo mi amigo el pingüino ¿cómo se llama? ¿Pungu? no, Pink me sigue pareciendo mejor que los mallorquinos que llevan a toda la familia igual pero sí es que es así es que hay muy poco y bueno y me juntaba con Robby Robby ¿sabes quién es? la foca sí le damos pardísima pero si solo sacaban cosas bonitas de vosotros tal vez sacaban cosas bonitas pero no unos cabrones y unos hijos de puta ¿tú eres un niño explotado? ¿tú eres un juguete roto de...? sí por eso dejé y me vine aquí a Mallorca a buscar trabajo trabajo decente de verdad de dinero de verdad y la verdad es que no es fácil la vida de un muñeco de plastelina yo me saqué el first el first de chivirichoviri pues yo hablo dos idiomas yo hablo el chivirichoviris ¿sí? es el que hablábamos allí en la serie ¿sí? el chivirichovirichoviris no, no, no que lo haga por favor el original entonces yo no lo hablo no, usted está imitando algo que es ofensivo vale, vale y podría apuntarme aquí a clases de chivirichoviris sí, bueno intentaba sacar la escuela oficial de idiomas presentarme pero es que por ahora no lo reconocen como idioma ya y estoy ahí luchándolo vale pues vamos a llamar al director de la escuela de idiomas por favor me gustaría y vamos a intentar hablar con él y el lunes que viene yo presento el programa en chivirichaviris por favor así que muchas gracias por venir pingü de nada perdón por haberte hablado así no, no, no se nos ha acabado el tiempo y ya está es eso ya está este es el espacio que le dan a un pingüino de plastelina muy bien y ¿sabes qué? cuando me enfado sí como soy de plastelina me transformo en unos cojones gordos bueno, 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 bueno queridos oyentes vamos a dejar aquí a pingü enfadado nos vamos y discutimos ahora lo hablamos con pingü y nada que un besito me cago en todo pingü pingü tranquilo pingü calma y y así también y Gracias.